Los 60 marcan una década importantísima a nivel global también porque sucede algo interesante en Estados Unidos que marca digamos la tendencia de mercado en este momento en el que la juventud se empieza a tomar en cuenta como objeto de mercado. Si vemos fotografías de las décadas anteriores podemos observar como el humano pasa de la infancia a la adultez, como que no existe esta brecha hasta llegados los 60 en los que ya hay un discurso direccionado particularmente a la juventud. Entonces en los 60 empieza a haber esto de que si tienes más de 30 años pues ya eres un anciano. Movimientos muy importantes como el rock, los Beatles por ejemplo empiezan a marcar tendencia en todo el mundo, en México también con sus particularidades en México sin duda pero hay que recordar esa frase de Leno los Beatles son más famosos que Jesús. Eso lo dicen en el 65, 66 más o menos. Sí, justo y se mete en un problema con los gringos fuertísimo pero esa frase es importante porque ya él está anteponiendo a la juventud o sea están, el futuro es de la juventud y eso es muy importante para entender todo lo que sucederá en los 60 y culminará en el 68 a nivel global. El movimiento estudiantil del 68 no solo es en México. Se sabe, creo que es un acontecimiento muy importante, el mayo del 68 en Francia pero esto sucedió en todos los rincones del mundo, tal cual. Si no voy a enumerar países pero cuando digo en todos los rincones del mundo no estoy exagerando. Y en México sucede también por las particularidades que hablábamos de la influencia de la Revolución Cubana hay que recordar también que las movilizaciones en México no llevan pancartas de héroes como Villa o Zapata llevan al Che Guevara entonces esto se vuelve ya digamos que es una de las características también de la globalización sin duda. Y otra vez, la Revolución Cubana en México resulta muy atractiva y para la juventud resulta muy atractiva para la juventud idealista. Exactamente. Y también esta izquierda medio que se va perdón, esta juventud se va izquierdizando o al menos un sector de la juventud en México. Sí, y es que piensa que también es un movimiento va a sonar un poco exagerado pero es un movimiento parricida es un movimiento contra el viejo contra las viejas normas, contra los viejos valores en el que la juventud empieza a tomar conciencia de su propio papel en sociedad y también de su propio papel político. Esto anclado a que justamente la, digamos, la percepción global no quiero generalizar pero sí en términos generales la percepción global era justamente voltear a ver al que no se le había escuchado. En México pasa con los estudiantes del 68 y ellos son los que encabezan otros movimientos que habían sido oprimidos y que no tenían voz hablando de movimientos campesinos movimientos obreros y esto sucede en todo el mundo. Entonces también a la derecha le funciona decir que los movimientos estudiantiles estuvieron manipulados o controlados por partidos comunistas sobre todo que era, como decías tú el gran enemigo en este contexto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!